Buenos días a todos, quiero agradecer a todos los compañeros que están presentes, pero muy especialmente a los trabajadores, representantes de los medios de comunicación que han tenido la paciencia de esperarnos, tuvimos algunos percances en la carretera que pudimos resolver afortunadamente y eso nos retrasó, pero bueno aquí estamos, muy agradecidos por la paciencia, entendemos que tienen pautas que cumplir y no es nuestro interés perjudicarnos en su trabajo, pero estas cosas ocurren. Esta reunión de tres estados, Aragua, Carabobo, Huarico, de dirigentes de avanzada progresista, en el marco de la convención nacional del partido, hemos recorrido 14 estados del país, el próximo 15 de septiembre se instala en Caracas la convención nacional de avanzada progresista, en la cual ratificaremos a las autoridades regionales que han sido designadas en cada estado, en el entendido de que es la democracia interna la que debe regir la vida de los partidos. Hubiésemos podido designar a nuestras autoridades desde Caracas, como lo hacen otros movimientos políticos, consideramos que eso es un error, consideramos que tienen que ser los estados los que se doten de su propia dirigencia, los que puedan reconocer a quienes representan esta camiseta que llevamos con tanto orgullo en las parroquias, en los municipios, los que hacen el trabajo de verdad, los que hacen el trabajo desde abajo. Las direcciones de los partidos tienen que acostumbrarse a que la toma de decisiones debe ser desde abajo hacia arriba. Y en el marco de esa dinámica, de esa política, de esa lógica, de esa forma de ver la vida, es por la cual hemos estado impulsando estos procesos a nivel regional. Como les decía, el próximo 15 se inicia la convención, allí se ratificarán las autoridades regionales de cada estado. Hoy se encuentran presentes aquí tres secretarios generales de tres estados. El compañero Carlos Barrio, el ingeniero Carlos Barrio del estado Huarico, el compañero Kenny Rumbos del estado Carabobo, y el compañero Luis Vandre, dirigente político de mucha trayectoria aquí en el estado de Aragua, que hoy por hoy es nuestro secretario general en el estado. Y al día 16, en el marco de esa convención, vamos a anunciar al país nuestro abanderado presidencial. Vamos a elegir por la base de un escenario con más de 400 delegados, vamos a debatir y vamos a probar quién va a ser el representante de la avanzada progresista, cuál va a ser el nombre, cuál va a ser la propuesta que vamos a impulsar para lograr el cambio político que la mayoría de los venezolanos reclaman. Este país quiere cambio, este país quiere cambio en paz, este país quiere salir de este gobierno sin duda el peor que ha habido en la historia de Venezuela. Pero también está cansado el país de una oposición, de una vieja oposición que durante dos años ha cometido miles de errores, que nos ha llevado de fracaso en fracaso, que ha cometido grandes irresponsabilidades, no solamente con los venezolanos, sino con el contexto latinoamericano. Esa oposición que nos metió en el túnel de la violencia, esa oposición que convocó al interinato, que activó un dispositivo mercenario internacional para producir un cambio violento en Venezuela, esa oposición de la Plaza Altamira, esa oposición del paro petrolero, esa oposición del interinato de Guaidó, que terminó siendo una gran frustración, esa oposición tiene que darle paso al liderazgo emergente. A un liderazgo emergente que no es gaseoso, por el contrario, es muy sólido. Un liderazgo emergente que sacó votos en las pasadas elecciones del 21 de noviembre del año 21. Un liderazgo emergente que tiene alcaldes. Un liderazgo emergente que se está abriendo espacio a punta de votos. Bueno, hacia allá vamos a ir, hacia esos sectores, con esos sectores en que nos vamos a encontrar. Esa es la razón que nos trae aquí. Abrirle un espacio y poner la tarjeta de avanzada progresista a la orden de ese liderazgo emergente. Este es un partido que tiene 10 años de vida, este año cumplimos el número 11. Es un partido joven, es un partido que ya tiene una trayectoria importante, pero es un partido que todavía le queda mucho por hacer. Es un partido que está sembrado en los corazones de los aragüeños, de los guariqueños, de los carabueños, de todos los venezolanos en general. Es un partido que ha mantenido una línea coherente con su política. Es un partido que siempre ha señalado que la ruta electoral es la ruta que debemos transitar para sacar a Maduro de Miraflores. Este gobierno llegó a Miraflores con votos y este gobierno saldrá de Miraflores con votos. Vamos a ir al encuentro de los liderazgos locales, de los alcaldes, de los concejales, de los legisladores regionales, que llegaron allí con sus votos y que son desconocidos o en el mejor de los casos irrespetados por las cúpulas nacionales. En Venezuela se está produciendo un cambio muy interesante. Fíjense ustedes, en las elecciones del año 21, hasta las elecciones del año 21, la oposición era gobierno en 26 alcaldías. Luego de las elecciones del año 21, la oposición paseó a ser gobierno en 132 alcaldías. Es decir, hubo un crecimiento de más de 100 alcaldías que ganó la oposición. ¿Qué significa eso? Bueno, que esos alcaldes que ganaron en sus municipios se conectaron con sus bases sociales. Esos alcaldes tuvieron y tienen un trabajo que es reconocido por la gente. Bueno, ese es el tipo de liderazgo por el cual vamos al encuentro, al cual le vamos a ofrecer nuestra tarjeta para que pueda seguir avanzando en la conquista de los espacios políticos que puedan permitir un cambio en paz en Venezuela. El año que viene hay elecciones. El gobierno ha dicho que puede ser en el primer trimestre, puede ser en el segundo trimestre, o a finales de año. Acaban de designar un CNE con esa mayoría que tienen en la Asamblea Nacional. Por cierto, una mayoría, una mayoría que es responsabilidad también de una oposición irresponsable que convocó a la abstención en el año 2020. Yo recuerdo, en el año 2020, cuando fueron las parlamentarias, muchos de los que hoy son candidatos en esa primaria dijeron que en dictadura no se votaba, que esa asamblea iba a ser una asamblea ilegítima. Bueno, resulta que ahora esa asamblea, en donde el gobierno tiene mayoría, designa un CNE, que es el CNE que va a convocar al proceso electoral donde esos abstencionistas se van a contar. Vean ustedes la contradicción. Los espacios políticos se pelean y cuando uno los gana, los defiende. A este gobierno hay que ir rebanándolo. Hay que derrotarlo en las parroquias. Hay que derrotarlo en los municipios. Hay que derrotarlo en los estados y hay que derrotarlo a nivel nacional. Si quieren mover las elecciones para mediados del año 2024, que lo hagan. Si quieren ponerlas al primer trimestre, que lo hagan. Si quieren ponerlas a finales de año, que lo hagan. Si quieren designar un CNE 5 a 0, que lo hagan. Cuando un pueblo ha decidido cambiar, no hay fuerza que lo detenga. Y frente al voto masivo, compañeros, no hay trampa que valga. Nos tenemos que organizar para salir a votar en las próximas elecciones y derrotar a este gobierno voto a voto. Que, por cierto, es la derrota que más les va a doler. La derrota de los votos. La derrota de la gente. La derrota del pueblo que ellos abandonaron. La derrota de una revolución que estafó la esperanza de un pueblo. La esperanza de un país. Ahora, nosotros no podemos salir de este gobierno, de este error histórico, para cometer uno mayor. Y por eso es tan importante que los ciudadanos aprendan y tomen conciencia de que tienen en sus manos una herramienta fundamental, que es la del voto. Hay que ver por quién votar. Hay que escuchar. Hay que recordar las opiniones, las posiciones, el comportamiento del liderazgo político opositor, de todos esos irresponsables que se robaron unos reales durante el interinato y que todavía no le han explicado al país qué pasó con la plata de Monómero, qué pasó con la plata de Circo, qué ocurrió con la plata de la ayuda internacional. ¿Cómo puede esa oposición salir a decir que este gobierno es corrupto si en la primera oportunidad que tuvieron para administrar unos corrupticos se los robaron todos? Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esa oposición. Nosotros apostamos a un liderazgo diferente, a un liderazgo cuya conexión, cuya responsabilidad es con la gente, con los que no tienen voz, con los olvidados, con los ciudadanos comunes. Nuestra responsabilidad como fuerza emergente es abrirle espacio a esos nuevos liderazgos y en esa dirección vamos a trabajar. Como ya dije, el próximo 16 anunciaremos nuestro candidato presidencial y vamos a entrar en un proceso de consulta para conversar con todos los sectores de la oposición aguas abajo de manera tal que podamos respaldar a todas las expresiones de ese liderazgo emergente al cual yo he mencionado. Con respecto a este nuevo CNE debo decir que los rectores, mejor dicho, las elecciones no se ganan con rectores, las elecciones se ganan con votos. De manera tal que sea cual sea la correlación que se exprese allí va a ser imposible contener esa marea que se va a convertir en un huracán y que va a desalojar el que sin duda ha sido el peor gobierno que hemos tenido en la historia de la República. Mantenemos contacto con otras fuerzas políticas, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, nosotros incluso nos hemos sentado con el gobierno en múltiples oportunidades y lo hemos hecho públicamente. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque si usted levanta el teléfono y llama para Miraflores, ¿quién la atiende? La atiende a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro es al que hay que exigirle que le dé respuesta a los problemas de la gente. A la gobernadora Carpio aquí en el estado de Aragua que terminó siendo un gran fracaso su gestión con toda la expectativa que generó. Bueno, esa gente va a salir de esos espacios a punta de votos, siempre y cuando nos organizemos, siempre y cuando nos movilicemos a votar. Quiero saludar a Flor Coa, del partido Soluciones que está aquí presente, donde está aquí. Compañero de Acción Democrática, Manuel Guerrero. Habla de Emil Rodríguez, a ese no lo conozco.